Bienvenidos al cuadro de mano integrada de la gestión pública. En esta oportunidad visualizaremos las seis etapas de este sistema, que iniciamos por definir la estrategia. En este momento nosotros organizacionalmente debemos construir la visión, la misión, los valores y todo lo que tengamos como objetivos delante de nuestro escenario futuro. Además, tendremos que, en este momento organizacional, tomar en cuenta el cambio que viene y el liderazgo que nos va a contribuir con una eficiente comunicación. La segunda etapa es planear la estrategia. Aquella definimos más claramente nuestros objetivos, medidas, metas, indicadores de gestión a nivel organizacional y también la semoferización que nos van a medir los respectivos indicadores. Cabe indicar que en estas dos etapas, toda esta información se integra en el plan estratégico y en el plan operativo. Los mismos que van a influir directamente en la estrategia y con consecuentemente en la ejecución. Misma que se deriva a procesos, a iniciativas y a proyectos. Etapa 3. Alinear la organización tanto verticalmente como horizontalmente. Esto quiere decir que la cadena de valor tiene que contribuir para la gestión de la estructura organizacional. Cuarta etapa es planear las operaciones. Es importantísimo en donde el enlace de la estrategia va a definir los recursos, tanto económicos como de talento humano y tecnológicos e infraestructura física que van a contribuir a que este sistema funcione. En el quinta etapa tenemos el seguimiento y el aprendizaje. En esta veremos las lecciones aprendidas tanto de la gestión estratégica como operativa. Y finalmente es importante que nosotros tengamos la última etapa que es analizar y retroalimentar. ¿Para qué? Para tener una oportuna toma de decisiones. Éxitos con su cuadro de mando integral de la gestión pública. Gracias. Gracias.